Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lucía y en todas partes podéis encontrarme como LucieScap y hoy os traigo otro proyecto. Mirad qué bonito. Se trata de un álbum para una pareja, para su boda. Mirad, esta es la caja forrada con polipiel de corcho y aquí dentro, si os fijáis, tiene un botoncito que si le damos, el álbum tiene luz, es de DJ, por eso no se ve, pero bueno, ahí tenéis la lucecita, se queda súper bonito, se queda todo el álbum iluminado y se puede encender y se puede apagar. Y nada, es un proyecto súper especial porque es para una amiga mía. Solo decirles que les deseo mucha felicidad y que espero que esto sea un recuerdo de vuestros inicios y que dure para toda la vida. Así que os voy a enseñar cómo es el álbum por dentro. Pues como os he dicho antes, esta es la caja del álbum y aquí para que lo veáis más cerca voy a sacar el álbum de dentro. Mirad, esta es un acetato que nos permite ver todo lo que hay en el interior. Esta es la caja y aquí arriba, como veis, tiene un botoncito que si le damos se enciende las lucecitas que están aquí puestas. De momento las vamos a apagar. Vamos a dejar esto a un lado y os voy a enseñar este álbum. Este álbum está forrado con telas de encuadernar. Las palabras están hechas en un corcho. Esta es una tela de tercio pero que está chulísima en azul, muy bonita. Y aquí la palabra metacrilato que si os interesa dónde conseguirlas me lo escribís en comentarios y os digo. Pues vamos a empezar abriendo el álbum. Nos encontramos la primera hoja con un sobrecillo con varios tags. Todos los tags llevan su al y están decorados con esta cintita de gasa. Una cinta de tul, vamos. El álbum está hecho con una encuadernación rusa que si queréis un tutorial, tenéis el tutorial en mi canal. Dentro de cada página tiene su sobre como todos los proyectos que hago. Están todos decorados con maderitas y con pegatinas. En las siguientes nos encontramos dos desplegables. Todas las páginas van imantadas, todos los desplegables. Y en la siguiente otro sobrecito. Esta es una estructura de cascada que también tenéis el tutorial en el canal. La siguiente página es una página simple. No lo vamos a cargar todo con estructuras. Y como siempre un sobrecito. Aquí volvemos a tener unas solapas. y esta estructura que también queda súper bonita en los álbumes y es muy resultona. Es la de las fotos movibles. Otro sobrecito. Esta estructura que también tenéis el tutorial en mi canal. Es una de las últimas que he incorporado y me encanta. Esta que la verdad es que nunca os he puesto un tutorial pero me parece que es muy sencilla. Tiene estas solapas imantadas. Las juntamos, lo abrimos y es una estructura de gran capacidad porque solo aquí nos caben 20 fotos. Aquí tenemos y aquí. Aquí tenemos otro sobrecito. Estas que son más tarjetitas. Otra solapita. Otra solapita. Otra solapita. El sobrecillo. Y esta por último que la veis que está vacía y es porque el día de la boda que es hoy haremos unas fotos y con una impresora portátil pondremos aquí fotos de la boda para acabar el álbum de todo el proceso de su relación y que acabe con las fotos de la boda. Y esto es todo chicas y chicos espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda o algún comentario dejarlo en comentarios que os voy a leer. Y nada, si os gustan ver vídeos de estos seguirme y seguiré subiendo vídeos como no como este y otros muchos más. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.